¡Hermano invito! ¡Nos vemos en Macnodal! Vente pronto a degustar nuestras dos exquisiteces Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal ¡Armando y Norella! Ejemplo a seguir Es un negocio familiar de la dinastía Araque Donde sobra quien destaque a la hora de sazonar La atención es especial de los Armando y Norella Que se han forjado en la escuela cuyo núcleo es el hogar Son Macnodal, son Macnodal Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa con su sabor especial Vente pronto a degustar nuestras dos exquisiteces Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal ¡Una, vamos, vamos! Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa con su sabor especial Vamos todos a probar Pisas y pollos en Macnodal Delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal Y la dirección es facilita Entrando a Gallo Verde Estamos en Sabaneta Frente al antiguo internado Y atendemos con agrado Porque el cliente se respeta Que ahí sí tiene como meta Continuar con la expansión Que hay delites de opinión Que esta es una gran propuesta Son Macnodal, son Macnodal Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa con su sabor especial Vente pronto a degustar nuestras dos exquisiteces Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal Son Macnodal Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa con su sabor especial Pollos y pizza Macnodal Seguro te van a gustar Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal Y en los altos las mejores pizzas Armando Junior es el guía Allá en el sector los altos Trabajando sin descanso En Macnodal pizzería Le ofrece día tras día A esa gran comunidad Pisas de gran calidad Tuya y quieres garantía Son Macnodal, son Macnodal Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa Con su sabor especial Vente pronto a degustar Nuestras dos exquisiteces Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal Son Macnodal Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa Con su sabor especial Vente, vente a degustar en Macnodal Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal Y la higiene especial cualidad Vente pronto a Macnodal Donde los pollos son grandes Y debes venir con hambre Pa' que puedas degustar Una sazón especial Bien rica pero casera Porque Macnodal se espera En dar gusto a la barada Son Macnodal, son Macnodal Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa Con su sabor especial Vente pronto a degustar Nuestras dos exquisiteces Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal Son Macnodal Pisas y pollo a la brasa Rubientes como hecha en casa Con su sabor especial Vente pa' Macnodal Son delicias que te ofrece nuestra firma Macnodal Y en sabor somos los mejores